A escasos días de la elección más importante de la historia de México, Broso y Loret se volvieron a reunir para su acostumbrada charla quincenal en Latinus. Lo que nos llamó la atención de esta emisión fue el cómo Carlos Loret felicitó a Broso por su valentía, no sólo por el editorial que hace unos días se volvió muy viral en redes, en donde reconocía que había cometido un error al haber apoyado en 2018 a Andrés Manuel López Obrador, sino además por haber reconocido su error y no haberse emborrachado con la victoria del presidente que ahora nos quiere llevar al autoritarismo. ¿Sabes qué? Me gustó mucho, hermano, y te quiero hacer un reconocimiento personal y público. Porque en tu programa de viernes decías algo que cuando yo lo vi me pareció muy poderoso. Y le decías a la gente con tus palabras, no se equivoquen como yo me equivoqué. Yo creí en Andrés Manuel. Y fíjate que yo reflexionaba mientras te veía. Es muy difícil para cualquier ser humano admitir un error. Estamos en una temporada en donde nadie comete errores, en donde nadie se disculpa por ningún error. Tú no solamente reconoces haberte equivocado, sino que con la estatura que tú tienes, te diste cuenta y lo admitiste públicamente. Eso a mí me parece de un fino valor, de una valentía que es escasa, hermano. Y que además sirve muy bien de ejemplo en este momento. Es decir, oigan, yo me fui con esa fin. Sí. Yo me creí eso. Y tuviste los resortes de realidad capaces de darte cuenta para rectificar. Porque te pudiste haber envuelto en la soberbia del poder. Estabas en el equipo ganador. Pudiste haber tapado los oídos y los ojos y escuchar solo a los amigos que se emborracharon de fiesta y de poder en el obradorato. Y sin embargo, fuiste capaz de darte cuenta que había desabasto de medicinas. Que la corrupción había infectado a la familia presidencial. Que había más muertos que nunca. Que el presidente se había acostado con los narcos para llegar al poder y darles un sexenio de oro durante su administración. Y eso dicho en este contexto de la elección me parece de un valor. Gracias porque lo dices. Pero era urgente. Era urgente decirle a la gente. Oye, ¿tú crees que la democracia, los derechos, las libertades vienen porque nacieron contigo? ¿O salen porque va a salir el sol mañana? O sea, decían. No, no, no. No estés en la pendeja como estuve yo. Sí. Claro, qué bueno que también lo diga. Y te agradezco. Sí, me di cuenta. Me di cuenta de chinga. Me di cuenta de chinga. Y también había la disyuntiva. Me la puedo pasar bien capulina, cabrón. ¡Claro! Pero dices... Oye. No. Lo fácil hubiera sido ser comparsa. Puta madre. Lo fácil hubiera sido ser comparsa. Dices, no. Hombre. ¿Por qué? Y se te hubieran hinchado los bolsillos de dinero, además. Me di cuenta. Oportunidades laborales por todo caso. El atentado contra el país, cabrón. ¿Eh? O sea, no. No estamos hablando aquí de... No, es que le están cagando. No, 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 no. El formato de principio, en los primeros dos meses, Carlos. Las cuentas dicen, no. Esto es un atentado contra el país. Este viene a destruir el país. Y a lo mejor sin tintes ideológicos, sino por afrentas personales. Y ahí es donde parte la campaña de Sheinbaum. Cuando empieza la campaña de Sheinbaum, ella empieza a mandar mensajes de decir, yo no voy a ser como él. Yo voy a marcar alguna distancia. Ese mensaje se diluye, se desdibuja. Y llegamos a la recta final sin ninguna duda de que Claudia Sheinbaum es la peor versión de López Obrador. Sí. Es la que abiertamente dice, todo lo que él no se atrevió a hacer, lo voy a hacer yo. Todo lo que él no se atrevió a decir, lo voy a decir yo. Voy a terminar de completar la destrucción de la democracia mexicana. Sin aspavientos. Esto es tomar la Suprema Corte, tomar el INE, tomar el poder legislativo, aniquilar a la crítica, no sentarme jamás a dialogar con la oposición. Es decir, en los últimos dos debates lo dejó clarísimo. Discúlpame. Ella es la versión de voz más dulce y de mentalidad más perversa. Discúlpame el comparativo. Discúlpame el comparativo. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieras escuchado a Nicolás Maduro decir, oye, yo no voy a ser igual que el comandante? Oye, yo no voy a mandar expropiar, yo voy a darle comida a la gente, voy a darle educación a la gente, porque el comandante no lo dice. No, 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 es el mismo guión, es la misma escuela, es el manual. ¿Canel con Castro? Ah, igual. ¿Te imaginas tú? Oye, yo no voy a ser como el comandante Castro, porque yo sí tengo madre, ¿sabes tú? Yo tengo madre, así que no me venga con el cuñiñiñi de la... No, 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 igual, cabrón. Igual, ¿sí? Es lo mismo exactamente. Y Claudia va a ser el altavoz de lo que le digan desde Palenque. Ya lo decíamos cuando te mostrábamos las declaraciones de Broso por primera vez. Siempre será bueno y de sabios cambiar de opinión. La pregunta aquí es, a las puertas de la elección más importante de nuestra historia, muchos serán sabios y cambiarán de opinión. Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.